Gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Echando Rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. ¡El politono! Cambio de juego. Le dio la vuelta extraordinaria a la cancha y cambió de juego. Xalanoglu. M. Gitarian. Puede, Afton, si no viera la cancha. Bueno, la envía larga. Ambas escuadras siguen 0 a 0 en el marcador. ¡No! Va al flanco del adversario. Salió y es aquel abogado. El balón va hacia el otro lado. ¡Qué bien bajó la pelota! Comienzan otra vez a tocar. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Juan. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? 0 a 0. Estoy cansado. Queremos goles. Que lleguen las emociones. Por favor. Politano. Lo intentaron, pero salieron con las manos vacías. El árbitro Pita es el final de este tiempo. Nos vamos al descanso con un 0 a 0. ¡No! 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 Empiezan los últimos 45 minutos de juego No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte Porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar Juan, ambos equipos han conseguido anular las jugadas del otro Jugaron un poco retrasados Mucha posesión pero con nula penetración A Servi Bolitano Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón A Servi Darmian Este es un placer absoluto Un juego apretado y antiguo este Las oportunidades se han vuelto como un agujo, un pajar hasta ahora Cuesta pierna pero al final daba éxito Al final nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a Porter Eiff Y va para adelante Bolitano Va todo vapor por la banda derecha Ahora tira el centro ¿Será que esa fue la buena? Igual tiene una oportunidad para definir Juan, comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida El árbitro consulta su cronómetro ¡Se terminó! Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos Ninguno de ellos supo desbordar a los defensores El empate demuestra que ambos equipos se bajaron la camiseta Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante Después de este emocionante ¿Con qué demuestra bien? U Ass